Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de una compañía llamada Ring Brothers que combina el Mustang de los 1960 con un bloque Coyote tipo V8 y bueno, bajo el nombre de Caged, este coche Mustang personalizado con piezas propias del preparador necesitó más de 4200 horas de trabajo para que estuviera terminado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el famoso especialista en coches Muscle Car clásicos Ring Brothers reveló su último restomod, un Ford Mustang convertible al que llaman Caged el automóvil fue diseñado en conjunto entre la compañía y el cliente quien pidió una apariencia sutil similar a la del coche serie así ocultó la familiar línea de la carrocería en el que se encuentra un chasis notablemente revisado y bueno, no obstante, si existen ciertos retoques en la sección exterior la carrocería se ensanchó y alargó ligeramente en un giro inusual y se incorporó un chasis roster shop completamente destinado a un coche con bastidor bueno, luego de más de 4000 horas en el proceso de construcción de este automóvil de principio a fin, al estilo de Ring Brothers, el producto final es único las únicas piezas de fábrica del Mustang clásico a utilizar la construcción son las tapas centrales de sus llantas y bueno, cada pieza de este coche ha sido tocada y actualizada teniendo en cuenta las claves del diseño original hasta los icónicos marcos de las luces traseras del Mustang la tapa del depósito de gasolino la emblema al caballo eso es lo que asegura Jim Ring de la compañía Ring Brothers bueno, escondido debajo del capó y detrás de una parrilla frontal rediseñada se encuentra una de las grandes novedades de este resto mod un moderno motor tipo V8 Coyote de 5 litros asociado a una caja de transmisión automática con 10 marchas y bueno, el tubo de escape también es nuevo con cabezales personalizados y un sistema de escape marca Flowmaster que utiliza como calzado un juego de llantas Evo de Industries de 18 pulgadas que pretende replicar el estilo de las ruedas de rally originales mientras que la suspensión corre a cargo de unos coilovers Penske Racing Chucks RC Dichon el automóvil también posee una suspensión trasera independiente y un juego de frenos FIRE para reducir la velocidad de este renovado coche clásico de Mustang en menos tiempo Caged es un proyecto ambicioso construido con el propósito de evolucionar y modernizar la carrocería del coche Mustang original mientras se mantiene fiel a su estética y según el mismísimo Jim Ring esto es lo que él afirma hay muchos matices en el diseño y estamos orgullosos de ese aspecto de la construcción solo el ojo experto podrá discernir la sutileza, las diferencias y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao